Le platico ahora que la aspirante de Morena al gobierno del estado, Selene Vázquez Sala Torre, promovió un juicio para que se le respeten sus derechos político-electorales relacionados principalmente con un tema de violencia política y que pueda ser candidata sustituta a la gubernatura. El recurso fue presentado el pasado primero de mayo ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y señala que el nombramiento del sustituto de Raúl Morón no se apegó a los procedimientos del partido, ya que la convocatoria indica que la elección sería por encuesta y no por designación directa, como ocurrió con Alfredo Ramírez Bedoya. Selene Vázquez agregó que en la encuesta aplicada por Morena, el diputado local con licencia Ramírez Bedoya, ocupó el octavo lugar, mientras que ella fue la más altamente calificada entre las demás mujeres. Además, es la única sin impedimento legal para ser abanderada morenista al gobierno de Michoacán. Otra inconformidad es que en Guerrero y en Michoacán, donde ambas candidaturas al gobierno estatal fueron anuladas, el partido aplicó criterios distintos, pues mientras en el primero se aplicó una encuesta sólo de mujeres, en Michoacán se hizo una asignación directa del candidato. Pero lo más grave, agregó Selene Vázquez, ha sido la violencia política de la que ha sido objeto en este proceso, debido a que se le ha negado el derecho de audiencia por parte de la Presidencia Nacional y la Secretaría General, así como del Comité de Elecciones de Morena. Asimismo, se ha tratado de invisibilizar su trabajo político e incluso no descartó que le estén cobrando la factura por haber sido promotora de la paridad de género en la postulación de candidatas a la gubernatura. Entonces, Selene Vázquez está impugnando la designación de Alfredo Ramírez Bedoya como candidato por Morena al gobierno del Estado.